ingresaron a la Universidad de la San Marcos. Quizá la forma no haya sido la adecuada y por ello pido disculpas a los alumnos de la San Marcos y a los alumnos que estuvieran dentro de la universidad. Y el día 20 de enero, a solicitud de las autoridades universitarias de la San Marcos en situación de fragancia y conforme el protocolo de la policía, ingresaron a la Universidad de la San Marcos. Quizá la forma no haya sido la adecuada y por ello pido disculpas a los alumnos de la San Marcos y a los alumnos que estuvieran dentro de la universidad. Pero también había la preocupación, porque cuando se trasladaron del interior del país a la toma de Lima, los mensajes por las redes de ellos mismos que decían una muerte en Lima vale por cien en la provincia. ¿Quién está buscando la muerte? ¿Quién está generando esa violencia atroz? No hubo ningún herido en la San Marcos. Han sido identificados, llevados a las dependencias policiales y luego han sido liberados. Pero la policía intervino en resguardo de la propia vida de los estudiantes que estaban dentro de la universidad porque no se sabía quiénes habían ingresado y no podíamos garantizar qué podía pasar dentro de la universidad. Es por ello que la policía tuvo que intervenir en fragancia en ese instante. Reitero, quizá la forma no haya sido adecuada. Gracias. 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 Gracias.